El sector avícola en el Ecuador ha crecido paulatinamente, solo entre el año 2018 y 2019 el número de aves criadas en campo y planteles avícolas creció el 27%, el consumo de carne de pollo es vital en la dieta de los ecuatorianos, de ello el consumo per capital de carne en este país fluctúa entre 30 y 32 kilogramos anualmente. En el Ecuador existen 1.819 granjas avícolas que generan 32.000 fuentes directas de trabajo, 220.000 fuentes indirectas y alrededor de 2.000 millones de dólares que corresponden al 16% del PIB agropecuario y el 2% del PIB total. La mayor parte de estas granjas se encuentra en la provincia del Oro con una producción de pollos de engorde del 60%, seguido por Guayas con el 20% y conjuntamente Manaví y Santa Elena ambas con un 10%. El manejo durante los 7 primeros días de vida del pollito de engorde es muy importante. De la evolución de este periodo se verá influenciada tanto la salud como el desarrollo del ave. Fallos de manejo durante esta etapa crítica afectarán al crecimiento, uniformidad, mortalidad y a la susceptibilidad a padecer enfermedades. No se debe olvidar que la primera semana de vida del pollito representa hoy en día casi el 20% de su vida y que en ella puede quintuplicar su peso. El presente trabajo tiene como objetivo conocer el manejo óptimo de pollos de engorde durante los 7 primeros días de vida, analizando e identificando rangos óptimos de ventilación, humedad, temperatura y demás parámetros, de manera que se ve influenciado en el buen desarrollo del ave. Periodo de descanso. Es el tiempo transcurrido desde cuando el galpón queda desinfectado hasta cuando el nuevo lote llega. Debe ser mínimo de 10 a 15 días. En pequeñas explotaciones se deben manejar los mismos parámetros. Recordar que son aves iguales a las trabajadas por las grandes industrias y tienen las mismas dietas nutricionales. Se debe aplicar un insecticida como cipermetrina en todos los pisos del galpón y bodegas para el control de pulgas, moscas, arañas, etcétera, en dosis de 4 milímetros por litro de agua, o sea, 80 milímetros por máquina fumigadora de 20 litros, suficiente para completar 250 metros cuadrados de superficie. Durante el descanso del galpón entre la cama se prefiere viruta limpia, gruesa, de madera, 15 centímetros de grosor o de cascarilla de arroz, distribuidas uniformemente. Luego de esta se debe desinfectar de una forma muy adecuada. Preparación del galpón. El proceso abarca desde que se sacan los pollos de una parvada hasta que entran los de la siguiente, dando por hecho que se ha hecho un buen trabajo de desinfección, desinsectación y derratización que asegure un buen nivel sanitario. Lo primero a abordar es la preparación de la cama. Como actualmente existen galpones con suelo de hormigón y otros de tierra, en esto se debe asegurar una buena limpieza y desinfección, con una posible persistencia de problemas patológicos de una parvada a otra. En cambio, los suelos de hormigón presentan como inconvenientes la poca absorción de agua y una temperatura más fría, pero permiten una mejor limpieza y desinfección. A la hora de estudiar la clase de cama a emplear, se debe analizar las condiciones que se desee, entre ellas un buen aislamiento, buena capacidad de absorción, ausencia de patógenos y productos tóxicos, comodidad para el pollo, no ser polvorienta y ser de bajo costo y disponibilidad en la zona. Los materiales más empleados son la viruta de madera, que posee gran poder absorbente y aislante, y la cascarilla de arroz, que tiene buena capacidad de absorción y aislamiento. La utilización de una cama de buena capacidad de aislante, junto con un buen precalentamiento de galpón, permite aislar a los pollitos de la temperatura fría del suelo, lo que se evita pérdidas de calor, ya que derivan en una disminución de resultados productivos y en un aumento de la mortalidad. Para ello se debe colocar una altura de cama de 5 a 10 centímetros, según el material, y de 3 a 5 kilogramos por metro cuadrado en el caso de viruta de madera. Un reparto homogéneo de la cama es fundamental para mantener una igualdad de altura en todos los materiales. Además, debe estar seca y sin polvo. Una cama demasiado polvorienta puede derivar en problemas respiratorios posteriores. Es recomendable tratamiento de la cama con desinfectantes o fungicidas, y una vez acondicionada, debe realizarse la preparación y comprobación de los comederos, bebederos, calefacción y ventilación. Precalentamiento del galpón. El precalentamiento es fundamental, debiendo tener claro que se debe calentar el suelo hasta 28 a 30 grados centígrados, y que la temperatura del ambiente a nivel del pollito debe ser de unos 31 a 34 grados centígrados, lo que obliga a poner en marcha la calefacción 24 a 48 horas antes de la entrada de los pollitos. En los galpones hay dos tipos de calefacción, con temperatura focal, en la que el calor es emitido por radiación infrarroja mediante campanas o pantallas de gas. Esta calefacción calienta una zona concreta del suelo, creando distintas temperaturas en el mismo, lo que permite al pollito elegir la zona que quiere. Con esta calefacción, se evita calentar todo el volumen de la nave, ya que solo se caldea a nivel del suelo. Con temperatura ambiental, se calienta todo el volumen del galpón, con lo que el gasto es mayor que en el caso anterior, acentuándose esto en galpones mal aislados, ya que el calor se absorbe en los techos y paredes. El reparto de calor no es muy uniforme y hay diferencia de temperatura. Además, produce un calor muy seco, pudiendo ser problemático en los arranques por falta de humedad. Recepción de pollo. Se debe seguir las siguientes instrucciones. Colocar agua 3 a 4 horas antes de la llegada de los pollos, para que cuando comiencen a beber no esté demasiado fría. Ubicar las criadoras a la altura correcta, exactamente 1.5 metros de alto, y ajustar la temperatura del galpón a la indicada para el primer día. Realizar esta labor con anticipación. Colocar el alimento en todos los comederos y sobre papel o bolsas de alimento previamente lavados y secos. Durante la primera semana, la iluminación varía con la raza del pollito. Para el pollo cop y avian cop, preferiblemente solo dar luz nocturna el primer día y luego total oscuridad. Para pollos ros, iniciar con 22 horas de luz e ir disminuyendo 2 horas por día, de tal manera que a partir del octavo día de vida no tengan luz en la noche. Una vez lleguen los pollitos a la granja, se debe ubicar en el círculo o cuna en el menor tiempo posible, ya que la demora en la descarga ocasiona deshidratación. Finalmente, se debe estimular los pollitos para que estén activos, generando algún tipo de ruido moviéndolos permanentemente. El alojamiento en pollos. El alojamiento de los pollos es un aspecto tan importante que muchas de las veces de él depende el éxito o fracaso de la explotación avícola. Es necesario contar con instalaciones bien diseñadas que cumplan específicamente con los requisitos indispensables de economía, comodidad, resistencia y facilidad para el trabajo de los operarios y de los pequeños productores. También es importante ofrecer un ambiente adecuado en el que se muestre toda su productividad, su estatus sanitario y el potencial genético junto con el poder nutricional del alimento balanceado. Se recomienda que a lo largo del galpón estén direccionados de norte a sur en climas fríos y en oriente a occidente en climas cálidos. De esta forma, el sol va a calentar adecuadamente. El piso de preferencia debe ser de cemento, ya que garantiza todas las condiciones y ambiente adecuado junto con la higiene. La altura de los techos también es un aspecto importante, ya que entre los pisos térmicos o climas son más altos, más cálido va a ser el sitio. Lo mismo opera con el ancho del galpón entre más cálido y angosto con unas paredes altas, laterales o bajas. Una vez llegados los pollitos debemos realizar su descarga lo más rápido posible debido a que se han transportado con una alta densidad de cajas y con un ambiente muy cargado en cuanto a su temperatura, humedad y ventilación. Durante la temperatura debemos garantizar una temperatura correcta. Esto es fundamental. Se debe evitar diferencias superiores a 5 grados entre la máxima en el día y la mínima durante la noche. En la primera semana la temperatura oscila entre los 30 grados, la segunda semana es de 26 a 27 grados y la tercera de 24 a 25 grados centígrados. El pollito puede sufrir pérdidas de calor por radiación a través del aire. Esto se da mediante ondas de un cuerpo más caliente a uno más frío. Un buen aislamiento permitirá reducir estas pérdidas con las paredes. La conducción por contacto físico de un cuerpo caliente hacia un frío. En pollito esta pérdida es muy importante a través de las patas. En él entra el contacto con una cama más fría que él. Cuando los pollitos llegan a presentar una temperatura rectal de 39 grados centígrados, la cual podría incluso aumentar hasta 40 a 41 grados centígrados en horas. Si lo hemos alojado en una deficiencia de temperatura ambiental, va a tener sensación de frío, lo que va a provocar que se postren y se acurruquen en grupos para intentar disminuir la superficie de pérdida de calor en el ambiente que lo rodea. Si se ha realizado un mal precalentamiento de la nave, el suelo va a estar frío, lo que ocasionará una pérdida de calor hacia el pollito. Por conducción, reduciendo gravemente su temperatura corporal. Incluso con buenas temperaturas ambientales, si la cama va a estar fría, perderá calor el animal. Tenemos otro factor que es la humedad. La humedad que tenemos que tener muy en cuenta es la humedad de la nave. Y esto debe tener una humedad relativa deseada para estos primeros días que debe oscilar entre 55 al 70%. En lo que respecta a la humedad modificada, la sensación térmica que tiene el pollito con una alta humedad relativa debe ser mayor al 80%. El pollito pierde la efectividad del jadeo, por lo que la temperatura de confort debe reducirse ya que el animal está sintiendo calor. Además, este exceso de humedad puede repercutir en la cama y esto lo va a empeorar. Por el contrario, con una humedad muy baja, menos al 40%, el animal necesitará algo más de temperatura para su confort térmico. Se notará sequedad y aparecerá somnoliento y con los ojitos cerrados, pudiendo acabar en una deshidratación severa. Por esto, algunas entradas de los pollos con alta o baja humedad es aconsejable subir el acondicionamiento, dependiendo las condiciones. Y por ello también es importante tener sistemas de boquillas nebulizadoras. La ventilación. Otro factor que puede modificar la sensación térmica de los animales es la ventilación. Esta es necesaria para poder eliminar los gases nocivos y los excesos de humedad y polvo que se producen dentro de la nave, así como para aportar el oxígeno necesario. Los pollitos son muy delicados frente a concentraciones altas de amoníaco, aunque sean en cortos periodos de tiempo. Además, debemos tener en cuenta que si tenemos los calefactores con la combustión dentro de la nave, se está consumiendo el oxígeno y estamos aportando gases nocivos al aire, por lo que es necesaria una ventilación mínima, incluso antes de que hayan llegado los animales. El nivel mínimo de ventilación la podríamos marcar entre 0,16 a 0,4 metros cúbicos por cada ave por cada hora, dependiendo de la temperatura exterior y de la calidad del aire. En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar cómo la temperatura de sensación varía según la velocidad del aire. Es así que en una temperatura constante de 30 grados centígrados, al haber cambios en la velocidad del aire, se puede observar cómo la temperatura sentida puede variar varios grados. Al ventilar, si no estamos dirigiendo el aire como debemos, éste puede estar creando una corriente a la altura de los pollos, provocando que la sensación térmica de esto sea bastante inferior a la que muestran los termómetros. Por eso, tenemos que orientar a la ventilación siempre hacia arriba para que el aire frío no caiga sobre el pollo y evitar las entradas parásitas que generan corrientes no deseadas. Lo conveniente será trabajar con una buena depresión de 25 a 40 pascal. Esto evitará estas caídas de aire sobre los pollos. La velocidad del aire a la altura del pollito debe ser inferior a 0,1 metros sobre segundo. Los comederos y bebederos. Lo más importante en el arranque de los pollitos, además de la temperatura, es proporcionarle un acceso a la comida y bebida lo más fácil y rápidamente posible. A nivel de comederos, hay que procurar que haya muchos puntos de comida que estén repartidos homogéneamente y que el pienso sea muy accesible para el pollito. Además de los comederos de la nave, se recomienda un plato de 33 centímetros de diámetro por cada 60 a 70 aves y una tolva de 38 centímetros de diámetro por cada 70 aves. Debemos suplementar con 8 bandejas o tolvas de primera edad por cada mil pollitos para que se alimenten con facilidad en los primeros días. El rellenado de estas bandejas serán de 2 a 3 veces al día. Los primeros días estimula mucho el comportamiento de los pollitos. Es imprescindible que el animal siempre encuentre comida en los puntos de alimentos. A partir del cuarto a quinto día, el animal debe empezar a comer paulatinamente en los comederos automáticos. En cuanto a los bebederos, la primisa va a ser la misma que en los comederos. Que el acceso a ellos sea rápido y fácil. El manejo variará según el tipo de bebedero que tengamos. Si empleamos bebedero de campana, su altura debe ser la del lomo de las aves y estar lo más llenos que se pueda, a unos 0,5 centímetros del borde y disminuir progresivamente hasta 1,25 centímetros cuando tengan 7 días. El agua de bebida debe tener una calidad físico-química y microbiológica demostrada mediante el análisis pertinente. El tratamiento del agua con higienizantes garantizará un mayor control de su calidad microbiológica. La temperatura ideal del agua es de unos 20 centímetros, por lo que es interesante rellenar las líneas unas horas antes de entrar los pollitos al fin de evitar que el agua esté muy fría. Si se considera utilizar bebederos de tetina, serán necesarias 8 unidades por cada 100 pollos. Mientras que si se utiliza bebederos de campana, se necesitará uno por cada 100 pollos. La iluminación. Los pollitos son animales que durante los primeros días van a necesitar una alta intensidad de luz para poder estimular hacia el consumo del pienso y agua y por tanto para un buen desarrollo digestivo e inmune. Es recomendable una intensidad lumínica entre 30 a 60 lux a la altura del pollito y que ésta sea uniforme por toda la nave. En caso de no poder garantizar esta intensidad deberemos aportar puntos de luz adicionales. A partir de la semana de vida, la intensidad puede ser reducida a 5 o 10 lux. En esta primera semana suele proporcionarse luz las primeras 24 horas del primer día para quitar una hora en el resto de la primera semana. Dependiendo del programa de luz empleado, la proporcionará más o menos horas de oscuridad a partir del tercer a cuarto día. Evaluación del manejo durante la primera semana. Durante el tiempo de 6 a 10 horas de entrar a los pollitos ya podemos ir valorando el estado de la manada. El animal ha tenido tiempo suficiente de encontrar la comida, bebida y de buscar su zona de confort térmico en el galpón. A simple vista el animal debe estar uniformemente repartido por el galpón y con una buena actividad. Para comprobar que la temperatura proporcionada ha sido la adecuada, podemos realizar un test de patas a 100 pollos de distintas ubicaciones del galpón. Lo adecuado es que en este periodo de tiempo el 85% muestren las patas calientes. A su vez podemos tocarles el buche para calcular el porcentaje de animales que lo tienen lleno. Su contenido del buche debe ser redondo y con una textura palposa, lo que indicará que el animal ha comido y bebido a diferencia de aquellos otros buches que están duros, en pollitos que no han bebido agua. A estas alturas el 85% de los animales deben presentar el buche lleno. Realizando otra medición, a las 24 horas debemos encontrar que el porcentaje sea del 95%, siendo a partir de estas horas del 100% como se muestra en la tabla. Además de estos muestreos durante las primeras horas del pollito en la granja, es imprescindible un registro de temperatura y humedad que se tiene en el galpón, así como el consumo de agua de los animales. Programas de vacunación Es importante reconocer que el manejo de las vacunas en la granja merece un cuidado riguroso. Debe ser manejado únicamente bajo la asesoría de un profesional, médico veterinario especialista en avicultura. Para empezar se deben conocer los antecedentes de enfermedades que se han presentado en la zona. ¿Qué tipo de vacunas han utilizado en oportunidades anteriores? ¿Cómo fueron los comportamientos sanitarios isotécnicos de los lotes anteriores? ¿Y cómo se manejan las aves en las granjas cercanas? Conclusiones Una buena recepción de los pollitos es fundamental para que estos puedan desarrollar perfectamente sus sistemas termoregulador, digestivo e inmunitario. El control de la temperatura ambiental y de la cama, junto con unas buenas condiciones de humedad, ventilación e iluminación, así como un estímulo rápido del consumo de pienso y agua, va a permitir que el pollito bebé pueda cumplir con un buen desarrollo de estos sistemas, lo que reflejará en una mejoría sanitaria de la manada y de los resultados productivos. Gracias. 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 Gracias.